Vaya sorpresa que dio Gaten Matarazzo, quien hace el personaje de Dustin Anderson de la exitosa serie de Netflix llamada Stranger Things, pues en una entrevista para la revista People dio a conocer que padece una enfermedad poco común, la cual es conocida como displasia cleidocraneal. De acuerdo con dicha publicación, este padecimiento afecta en términos generales, el desarrollo de los huesos y los dientes. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.